Ok, soy Atos de Juego Si, ya lo se Ok, buenas amarguras Yo te vi viejo No me venia a llamarse Atos Ni- Nooo! Nooo, no! Ujujuuu! Ay no! Anda, quítate del camino! Cuidado! 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 Ahhhhh! Aaaaah! Que encantado! Vamos, vamos! Oigan, quieren jugar a... ¿Quieren jugar a Poquito Racing? Ah, ahorita lo jugamos Ah, si ese juego es muy épico Me gusta mucho ese juego Me encanta! Si! Muy bien, pues cuando ganemos este... Este... Este fue... Este partido Cuidado, Burby! Cuidado! Ay no! Burby, nooo! Aaaaah! Burby! La hamburguesa... Vaya hamburguesas! Me encantan las hamburguesas! Y la fama... Y la fama... Y la fama... Hakey... ¡Están separado! Aaaaah!